A través de este gobierno se están apoyando a más de 8.565 jóvenes. Sabemos que muchos de estos jóvenes y niños no cuentan con los suficientes recursos económicos para realizar sus estudios. Estas becas sociales que ha implementado el licenciado Héctor Astudillo en un esfuerzo permanente y constante para poder desentregar mes con mes lo correspondiente a cada beca de primaria, de secundaria, de bachillerato y de licenciatura es muy importante para el fortalecimiento de la economía familiar. Por eso el día de hoy el gobierno del estado a través del DIF Guerrero de la Secretaría de Desarrollo Social entregamos más de 2 millones de pesos el día de hoy para beneficiar a más de 994 alumnos. Vamos a entregarles 4 meses del monto de las becas para una inversión por encima de los 2 millones de pesos. De esta forma, estimados padres de familia, queridas mamás y alumnos, es la manera en que el gobierno reconoce el esfuerzo que ustedes realizan todos los días y decirles que el gobierno de Héctor Astudillo está cerca de ustedes en el reconocimiento diario por esforzarlos en construir un mejor estado y una mejor fortaleza de vida familiar. A todos muy buen día y bienvenidos.